Es una fecha importante porque la mujer no solamente es la madre la que cuida a hijos, sino también la que se enfrenta a lo que es el trabajo. Es exactamente un día especial donde se tiene que concientizar el papel, el rol de la mujer en la sociedad. La mujer tiene un rol muy importante en la sociedad porque tiene que llevar un rol en el hogar, dar un buen ejemplo a los hijos. Aparte de ser madre, también podemos desempeñarnos en varias cosas. No solamente antes lo que hacía el hombre, ahora las mujeres también podemos desempeñarnos en todo trabajo. Es una fecha reivindicatoria debido a que hubo muchas mujeres que lucharon porque nosotras, las mujeres, tuviéramos voz. Queremos recordar que también es un derecho a poder hacer el trabajo de igual forma que los varones, pero además poder hacer ciencia como las mujeres científicas. Ser mujer es ser madre, ser hermana, ser hija, ser amiga, ser realmente una persona de bien para ayudar a la sociedad. Feliz día por ese tan significativo rol que hacemos las mujeres en este mundo hoy. ¡Feliz día mujer San Marquina! ¡Feliz día mujer San Marquina! ¡Feliz día mujer San Marquina! ¡Feliz día de la mujer!